Sí, pero algo esperado, y es un poco de lo que llamamos alivio para los bolsillos de los más vulnerables. Estamos hablando del incremento en las jubilaciones, en las pensiones y en las asignaciones universal por hijo. ¿Sabés qué? Ahí hay una composición de una fórmula que en su momento fue polémica, pero que fue aprobada y que ya se está aplicando, que es una fórmula de ajuste que toma la remuneración imponible del promedio de los trabajadores del sector formal y también un componente de inflación, 70% de remuneraciones, 30% de inflación. Es decir, no es que va a ajustar a la par de la inflación, en algún momento se habló de esa situación, pero bueno, hoy ajusta con otra fórmula que toma en cuenta remuneraciones que evidentemente quedaron en su promedio por detrás de la inflación. O sea, va a ser un poco abajo de la inflación. Sí, eso te lo cuento para que sepas por qué y de dónde surge este porcentaje que te vamos a mostrar en pantalla, que tiene que ver con el primer aumento del año, un 11,8% de incremento para las jubilaciones, para las pensiones. Este incremento nos va a mostrar cómo va a evolucionar el haber mínimo. Fíjate que hoy está en 9.309 pesos, Fede. Ese es el haber mínimo. Muchas personas en situación vulnerable por percibir este haber mínimo. Va a pasar entonces, en marzo, con este incremento, ese haber a los 10.410 pesos. No cambia sustancialmente. Por supuesto que sigue teniendo un sabor a poco y cuando uno mide las canastas básicas y lo que se necesita para no estar debajo del umbral de la pobreza, la verdad es que muchos pasan raspando, sobre todo si se tiene en cuenta que los jubilados también tienen un gasto importante en salud, que ya no a todo el mundo le cubre el PAMI el 100% del costo de sus coberturas médicas, de sus tratamientos con medicamentos. Y por eso es que la canasta para ellos es una canasta un poco más cara. Sí, sobre todo también teniendo en cuenta, ahora sale cuándo sale, el índice de enero, en las próximas horas. En unos días ya vamos a tener ahí el dato. Y también, me iba a decir, es alivio, pero bueno, sale un número que también habla de que la inflación no frena al ritmo que pretendemos todos en general, ¿no? Pero bueno, es una fórmula que fue aprobada en su momento, que tiene el aval del Congreso y que fíjate, en junio vuelve a aplicarse con un incremento que va a estar en el 10,8%. Es decir, que un poco de alivio para recomponer vamos a tener para los jubilados y para los pensionados. Por supuesto, cuando sumás estos dos aumentos te está dando el equivalente a una remuneración que se va a ajustar un 23,9%, un 24%. Si tomás la proyección oficial de inflación, va a estar por encima. Claro. Para el gobierno y según el presupuesto, va a estar en el 23% la inflación este año. Ahora, si nos ceñimos a lo que dice la consultoría privada, estamos hablando... Y ya está hablando de un 30, ¿no? Y estamos hablando de una inflación del 30%. Es decir, con este número quedaríamos abajo. Recuperás ocho puntos de lo perdido el año pasado, pero no llegás a empatarle este año a la inflación, o sea que otra vez vas a estar por detrás. Por supuesto, son proyecciones. En principio, si tomamos la oficial, que es la que toma el gobierno para dar también estos anuncios, va a estar levemente por encima. Pero fíjate cómo queda el haber mínimo en junio, en 11.534 pesos, versus canastas básicas que están por encima de los 25.000 pesos y que si sumamos la composición de los medicamentos, se encarece todavía aún más. Sí. 23,9%. Veremos si esto va a la par o no de la inflación. Claro. En principio, si nos guiamos por las consultoras privadas, en promedio están dando un 29%. Sí, sí, sí. No estaría en línea. Esto quedaría cinco mundos abajo. Pero bueno, es una fórmula que en su momento se aprobó y que seguramente se va a tener en cuenta también qué va a pasar en el primer tramo del año con la inflación. Sí, uno dice, ojalá en el tiempo esta nueva fórmula permita que vaya por arriba de la inflación. Lo que pasa es que en esta franja hay tiempo para esperar. Bueno, dentro de dos, no, esto tiene que ser ya y las necesidades urgentes y los gastos son ya. Y sobre todo, fíjate que queda nuevamente detrás del salario mínimo vital y móvil y muchos dicen, no debería, más allá del porcentaje, hay propuestas que lo han establecido también y que no tuvieron suerte el año pasado, pero no debería elevarse el haber mínimo para que el haber que te estamos mostrando en pantalla sea superior, más allá del incremento, pero el haber mínimo que tenga un piso de comienzo un poco más arriba. Bueno, son propuestas, veremos en un año electoral cuánto asidero tiene esto, pero lo cierto es que con el Fondo Monetario Internacional detrás también hay que mirar lo que el Estado puede aportar. Y este sistema que tenemos jubilatorio es un sistema en donde el Tesoro tiene que totalmente y completamente asistir, porque no alcanza con el aporte para cubrir las jubilaciones. Pero bueno, la noticia del día pasa porque en apenas unos días, en marzo, llega este primer incremento.